Miro tus ojos si no eres feliz y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así, si no me amas es mejor partir Desde hace tiempo ya nada es igual, no eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar, cuanto te quise y te quiero todavía Adiós amor, me voy de ti y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor, yo fui de ti, el amor de tu vida Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer, como me duele perderte Me resignaré a olvidarte porque me fallaste Y ahí nos vemos mi reina, Cristian Nodal Desde hace tiempo ya nada es igual, no eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar, cuanto te quise y te quiero todavía Adiós amor, me voy de ti y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor, yo fui de ti, el amor de tu vida Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer, como me duele perderte Me resignaré a olvidarte porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste